Música Se nubla el cielo, viene la lluvia, alza sus brazos los montes presejos Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo, sin vuelta me alejo Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo, sin vuelta me alejo Muere la vida, el caminante, rastros y huellas perdidos, lamento ¿Dónde te encuentro, samba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento ¿Dónde te encuentro, samba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento Cantan los montes silbados, viendo las huellas que eran marcadas en barro Van los troperos, agriando al franco, se oye lejano el traquear de los carros Van los troperos, agriando al franco, se oye lejano el traquear de los carros Oiga no va contra los vientos y siento el eco de viejas vivas Mi poncho antiguo, sobre mi pecho, se ve a lo lejos, tropisa su aguada Mi poncho antiguo, sobre mi pecho, se ve a lo lejos, tropisa su aguada Camino largo, huesas profundas lloran que piden la trama vencida Lloran las nubes y se acabó el triste lamento herido de samba perdida Cantan los montes silbados, silban los vientos, silban los vientos, las huellas que eran marcadas en barro Van los troperos, agriando al franco, se oye lejano el traquear de los carros Van los troperos, agriando al franco, se oye lejano el traquear de los carros Van los troperos, agriando al franco, se oye lejano el traquear de los carros